Ser quien soy, quiero una tregua, mi cabeza no da más Quiero sentir, vivir sin competencia, es de mí siempre ganar Saber que aquí y allá no habrá respuesta, más me duele el confesar Quiero sentir, vivir sin competencia, es que solo sé ganar Tengo un escudo aquí en el corazón, hoy verás que lo que soy, soy lo que soy Mano a mano, quien es el villano, soy la que te enseña más Mano a mano, no sé cómo acomodarme, mi vida ya es un desastre Mano a mano, quien es el villano, verás lo que yo puedo hacer Mano a mano, buena o mala, siempre señalada Mano a mano estamos hoy Ser quien soy, quiero una tregua, mi cabeza no da más Quiero sentir, vivir sin competencia, no está en mí siempre ganar Saber que aquí y allá no habrá respuesta, más me duele el confesar Quiero sentir, vivir sin competencia, es que solo sé ganar Tengo un escudo aquí en el corazón, hoy verás que lo que soy, soy lo que soy Mano a mano, quieres ser villano, soy la que te enseña más Mano a mano, no sé cómo acomodarme, mi vida ya es un desastre Mano a mano, quien es el villano, verás lo que yo puedo hacer Mano a mano, buena o mala, siempre señalada Mano a mano estamos hoy Mano a mano, buena o mala, siempre señalada Mano a mano, buena o mala, siempre señalada Mano a mano, buena o mala, siempre señalada Mano a mano, buena o mala, siempre señalada